¿Qué está pasando? Marisol, mira, yo no tengo nada que ver ahí, yo lo he conocido ya, yo no sabía que ustedes habían terminado, pero lo conocí con fulana mengana, pero... A ver, de acuerdo con que efectivamente Marisol no necesita del escándalo, tiene trabajo, esto no beneficia a ninguna, creo yo. Yolanda, cuando tú hace 20 años, a ver, hagamos memoria, inicia la relación con George, el padre del hijo de Marisol, tú de repente por esa amistad, compañerismo, la cumbia, hablaste con Marisol y le dijiste, Marisol, mira, voy a iniciar una relación, me está buscando, estamos saliendo, ¿algo? Como les dije, yo a él lo conocí y luego que él tuvo la relación con Marisol, yo conocí a dos parejas de él, ¿no? Primero que pensé que había regresado con su ex esposa Ángela, porque yo los encontré en algún momento acá en Lima juntos, y luego después de Ángela encontré a, bueno, tuvo a él una relación con Patricia, que fue una chica que bailaba también. Claro, yo no venía al caso que hables con Marisol. Entonces, ¿para qué tendría yo que hablar con Marisol? Pero en algún momento cuando pasó lo del periódico, yo le dije, ¿qué te está pasando? Y sí la llamé, sí hablamos juntas. Tomaron un café, ¿verdad? Claro, tomamos un café y le dije, mira, ¿qué está pasando? Marisol, mira, yo no tengo nada que ver ahí, yo lo he conocido ya, yo no sabía que ustedes habían terminado, pero lo conocí con fulana mengana, pero ella creo que no lo recuerda. Acaba de decir César Aguilar que cada una se pinta como es, ¿no? Se retracta como es o lo que es. Mira, yo creo que... ¿Cómo lo tomas? Yo soy bien grandecita, yo ya soy una mujer adulta y creo que tanto ella como... Yo también, yo no puedo mandar a mi manager a hablar por mí, yo creo que una mujer tiene como defenderse, puede defenderse. Y ese señor yo creo que ya está actuando de una manera de meterse con una mujer. Yo no me estoy matiendo con usted ni con su trabajo, qué bien que tengan mucho trabajo, yo también tengo mi trabajo, ¿no? No, no, siempre he dicho, ¿no? El señor quiere minimizar de una u otra manera a Yolanda Medina, pero no lo va a lograr. Ahora, Yolanda, también están corriendo rumores de que ustedes habrían ido, pues, para armar un poco de escándalo, eso es lo que dice ella, claro, para sumar, digamos, vistas, obvios, para Almabey. Un poco de show. No, mira, aquí las cosas son como son. Yo creo que para mí ni para ella nos suma este tipo de agresiones, este tipo de... Discusiones. Algo bochornoso. Exacto. Yo creo que yo ya tengo mi carrera, voy a cumplir 25 años de carrera, que de repente el señor ni siquiera se dé cuenta porque obviamente tiene que salir en defensa de la persona con la que trabaja, con la que le da de comer. Te entiendo, te entiendo. No voy a ahondar más, simplemente no quiero, ni siquiera quiero contestarte de verdad lo que te mereces como hombre porque no, no vales la pena, no vale la pena. Yo lo único que yo quiero decirles es que mi carrera no se va a ver manchada por un tipo de líos como eso. Yo creo... Yolanda, perdóname, porque acá lo que dice César Aguilar es que ella no necesita armar nada. No, no. Dejando de saber que esto habría sido preparado por Almabella. No, no, no. Yo creo que la radio no evacúa, es una radio seria y ahí estás. Yo creo que está faltando el respeto a personas que no tienen nada que ver con nosotros. Yo creo que la radio nos invitó a cada una por separados y ellos no tienen por qué discriminar a una ni a la otra. Las dos tenemos que pisar un set. Es como que si el día de hoy, yo vengo aquí a América hoy y ella está en el otro lado. Si no nos queremos, no nos faltemos, no me mires, no te falto respeto, no te tiro ninguna indirecta y sigo con mi vida porque eso es lo que yo he hecho. Yo jamás, jamás tiro indirectas cuando a mí no me gusta algo, yo te lo digo en tu cara. ¿Sabes qué? No me gusta. O Yolanda, quiero hablar contigo porque me están pasando estas cosas y quiero aclarar mi vida contigo y zanjar aquí. No necesito insultarte, no necesito decirte mogosa, morroñosa ni nada. Ahora Yolanda, ¿estás de acuerdo con que efectivamente, a ver, acá tenemos que ser justos, tenemos que ser objetivos? Empieza Marisol, ayer también lo dijimos, empezó Marisol. Sin embargo, a mí en lo personal no me pareció de que tú le cierres el paso y su libre tránsito para aclararle a ella. Señora, pero es que también si te dicen de todas esas cosas. Yo te puedo decir a las manos, de ninguna manera. No, no a las manos. No, eso es algo que sí te doy razón. A ver, como comentamos Yolanda, hay distintas, las personas reaccionan de distinta manera. De repente eso, se queda callado, hay personas que van y te enfrentan, otras te tocan. Disculpa, esas indirectas las has dicho por mí, ¿tienes algún problema conmigo? Totalmente de acuerdo hablando, pero no obstaculizándole el paso, porque acá pierden las dos. Acá, sin duda, la que empezó es Marisol. ¿Queda mal Marisol? Sí, pésimo, porque luego además se desmiente. ¿Queda mal Yolanda por haber hecho esto? Sí, porque tú podrías haber quedado bien Yolanda simplemente diciéndole, Marisol, ¿qué pasa? Eso lo dices para mí. Por eso es que necesito aclararte algo y en esta vez quiero darte toda la razón, Janet. Te la voy a dar, ¿sabes por qué? Porque una de las personas que siempre me ponen verida es mi madre. Y a través de estas pantallas quiero pedirte disculpa, madre, porque realmente yo sé la educación que tú me has dado. Sé que no puedo estar cayendo en las provocaciones de las que somos ya personas adultas. Y somos dos señoras que creo que... Yo respeto mucho el trabajo de Marisol. Y siempre que ustedes me han escuchado hablar de ella, yo lo he dicho. Ella es una mujer que se ha ganado carta cabal su carrera. Así como ella, yo también. Pero yo no puedo estar en una pelea que de verdad a mí no me suma para nada. A mí no me suma porque yo respeto a mi público, respeto a las mujeres, respeto a los hombres. Ustedes nunca me han visto a mí en un escenario llamarle tal por cual a una mujer, ni tal por cual a un hombre. Entonces, Yolanda, de pronto tú nos dices que no y yo me parece no recordar que lo hayas hecho. Sin embargo, Marisol en el escenario se pronuncia así. Póngalo, señor director. ¿Qué? Algunas veces, obviamente, pero lo hace. Esta canción, como ya saben, yo se la hice. Se la hice hace mucho tiempo para esa que ahora se come las sobras que yo dejé. Y que no sabe que lo que me hizo a mí se lo va a hacer a ella. Así es la vida. Hay recicladoras que les gusta reciclar lo que otras dejan. La basura que uno bota. Sí, la verdad que yo veo, yo he visto muchas veces, yo he visto siempre a una Marisol alegre en los escenarios que siempre trataba de fastidiar un poco a los hombres porque era parte de. Pero desde que tiene el juicio conmigo, no solamente es eso, hay palabras mucho más fuertes que no sé si es que, yo creo que en el horario en que estamos son irrepetibles. Sí, por favor, no. No, por eso es que necesito tener un poquito más de cordura porque si ustedes ven los mensajes hirientes a una mujer llamándolo tal, 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 son bastante fuertes. Los calificativos hacia una mujer son muy fuertes de parte de la que también es mujer y es madre y dice ser una señora. Yolanda, hace un tiempo te lo dije y nuevamente viene a mi mente George, la manzana de la discordia. Si trabaja contigo, ¿por qué no habla y le aclara las cosas que quizás como mujer Marisol nunca pudo superar? Y le dice, yo conocí a Yolanda después de dos relaciones, es decir, nunca te ha hecho nada. Él tiene ya más de veintitantos años, nuestros hijos tienen ya veintiocho años diciéndole lo mismo, diciéndole que yo nunca jamás me metí en su relación. O sea, como yo converso con George, le digo, George, ¿sabes qué le dije yo? Mejor es que te mantengas al margen porque la verdad, él ya tiene un compromiso con una muchacha que es una excelente persona, como me lo cuenta. Y él no tendría por qué estar sumergido en esto porque incluso ha perdido el cariño de sus hijos y a mí me da mucha pena porque él ama a su hijo. Él dice que no conoce a su nieto. ¿Para qué meterse ahora en algo que no le compete a él? Porque ya él está fuera de mi vida hace más de... ¡Años! ¡Años! Yolanda, ¿cuál es el estatus de las demandas? Tengo entendido que la demanda de Marisol que te hizo ha sido rechazada y que la tuya fue aceptada. ¿Esto es correcto? Correcto, Janet, así es. Por eso yo prefiero el día de hoy zanjar y que mi abogado vea por términos regulares lo que en realidad yo necesito, ¿no? Que mi honra siempre esté intacta. Quiero pedirle igual disculpas a todos los oyentes de la radio por mi forma de actuar. Porque no te hace bien, Yolanda. No, no fue la correcta. Porque no te hace bien. Yo entiendo que por supuesto uno cuando te dicen algo, a veces es mejor callar que ponerse tete a tete con una persona que de pronto te va a seguir respondiendo sandeces que no vienen al caso, ¿no? Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos a una Yolanda desaforada, metiendo la mano así tipo piraña, digamos. Y tú no lo necesitas, tú no lo necesitas. Marisol tampoco lo necesita. Entonces, desgraciadamente vemos acá un espectáculo una vez más bochornoso de dos grandes de la cumbia. Totalmente bochornoso, así es. En realidad, como te digo, yo pienso en el momento que todas las personas tenemos un minuto de a veces no pensar las cosas y actuar de acuerdo a como... Un arranque. Yolanda, te esperamos con Pamela ahora que están de promoción y de gira por todos los medios. Ay, señora, por favor, ¿cómo va a venir? Está creyendo que va a venir Pamela. No creo, la verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Por favor. Yo creo que tanto Pamela como cualquier grupo, creo que tienen las puertas abiertas de América hoy para promocionarnos. Totalmente. Gracias. Y muchas gracias por haberme también llamado y aclarar esto, ¿no? Y simplemente decirles que nosotros, en vez de llevar este tipo de espectáculos, sigamos con nuestra música adelante. ¿Por qué no quiere venir Pamela al programa, Yolanda? No, sí va a venir, justamente. ¿Va a venir? ¿Qué día? De verdad. La gente me senté desde las seis de la mañana. Sí, qué día. Bueno, ya sabes, Pamela. Hay de todas partes. Nos esperan aquí en América hoy porque Janet, Brunella, Ethel, tenemos unos chocolatitos para darles a ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!